Vamos a ver lo que son segmentos y ángulos Para ello necesitamos saber O recordar Sé que ustedes han visto esto ¿Cómo Podemos trabajar o operar Con Tanto con los segmentos como los ángulos Por ejemplo ¿Qué operaciones se pueden realizar con los segmentos? ¿Alguien recuerda? ¿Cuáles son las operaciones fundamentales? La suma, la resta Claro Suma, resta, multiplicación División, ¿verdad? Entonces ¿Se puede hacer eso con los segmentos? Sí Claro Esa parte Que pertenece a la aritmética ¿No? Las operaciones básicas También se pueden representar de forma geométrica Y justamente utilizar los segmentos Es una manera de hacerlo Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Suma Si yo acá tengo el segmento Que tiene como puntos A, B y C A estos se le llaman puntos consecutivos ¿Ya? Y son Colineales ¿Por qué colineales? Porque entre ellas forman una línea O pertenecen a una misma línea Mira Yo diré El segmento A, B Sumado con el segmento B, C Es igual Al segmento B, C ¿Verdadero o falsa? Verdadero 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 Entonces ahí está Ahí tenemos una suma ¿Cierto? Ahora Si yo te pongo de esta manera El segmento A, C Menos el segmento A, B ¿A qué es igual? A, B, C Claro Si al segmento A, C Le quito el segmento Ahí está ¿Y cómo vería la multiplicación y la división? ¿Qué tal si te digo? Cinco veces Es segmento A, B ¿A qué ser igual es? Esta nueva medida Nos indica Que está representando Un segmento Que es cinco veces La medida de este segmento A, B Si este segmento A, B Valía M Esto mide Cinco M Y ya está En ese caso Esto se trabaja con la multiplicación ¿Y cuándo vamos a emplear la división? Cuando tenemos la división de dos medidas ¿Cómo se conoce a eso? ¿Cómo se conoce a la división de dos medidas? Razón Razón Muy bien Entonces si yo digo A, B Sobre B, C Esta división es una razón ¿Cuál es la razón que hay entre estos elementos? M, S, A, N Y ya está Sencillo, ¿no? Solo estamos poniendo las operaciones básicas Y eso vamos a emplear en los problemas No hay nada más complicado Así que Vamos directo con los problemas En el problema uno Antes de que tú pongas los puntos Porque te dicen en una recta tenemos O se ubican los puntos A, B y C Justamente en ese orden Antes de que pongas los puntos Tú trabaja con los extremos Los extremos en ese caso serían el A y el C Entonces acá voy a poner al A Y acá voy a poner al C El punto B Está en ese segmento Dentro de ese segmento Pero todavía no sabemos dónde Ahora Mira Si nosotros ponemos el B En el medio Eso puede complicar Al hecho De que nosotros luego vamos a ubicar un punto M Entonces no puedes poner el punto por Por poner ¿Ya? Si es que el problema No nos da una referencia A la proporción de A, B y B, C Ahí sí ¿Ya? Tú puedes asumir un lugar En este caso me dicen AC más AB Es igual a 18 Yo sé que el AC es esto Pero no sé dónde está el A, B Todavía Y me piden calcular AM Siendo M punto medio de B, C O sea no hay una relación Entre el A y el B, C Si pongo por acá el B Yo puedo poner acá El M ¿Por qué? Porque me dicen que el M es punto medio De B, C O sea que estos son Iguales Y lo que voy a hacer Es Utilizando los datos Utilizando los datos Vamos a A plantear acá una ecuación Como me dicen que AC más AB Es 18 Este es el dato AC más AB Es 18 Lo que voy a hacer Es ponerle letras A cada uno de los segmentos Si yo a esto le pongo M A esto le pongo N Y esto de acá también sería N Porque son iguales ¿Está bien? Entonces Reemplazo el dato El dato es AC Pero el AC Es toda esta medida ¿A quién abarca toda la medida? AM AN Y AN O sea M Más 2N Sumado con quién? Con el AB ¿Y quién es el AB? Solo M Esto es igual A 18 Se están sumando O pero no más ¿Qué le puedo sacar a todos? Mitad La mitad Entonces tendríamos que M más N Es igual a 9 Y ya está Pero a mí me piden calcular ¿Qué es lo que me están pidiendo? AB No, AM AM Y el segmento AM Es esto de acá Desde A Hasta M Ese segmento es el que me están pidiendo Le voy a poner una medida X Pero ese X ¿Quién abarca? AM más N AM y AN Y sabemos que eso es 9 Y ya está El primer problema Bien sencillo, ¿no? Hasta ahí ¿Todo claro? ¿Alguna duda? Todo claro Genial Para el problema 2 En la red Has subido los puntos consecutivos A, B, C y D Siendo C D Siete veces A, C Ojo Siendo C D Siete veces Transcripto Entonces Yo voy a poner hasta acá El ABC Y por acá Voy a poner Al punto D ¿Sabes hasta D, no? Ahí está ¿Por qué hago esto? Porque hay un dato Que a mí me dice Que C D Es siete veces A C Lo voy a anotar por acá C D Es igual a siete veces A C Hay otro que me dice Que B D Menos siete veces A B Es igual a cuarenta Y me pide Calcular B C ¿Está bien? Entonces Esto es lo que me pide Ahí está A ver Ideas ¿Qué hacemos primero? ¿Qué es lo primero Que podemos hacer? Poner letras En el segmento Ya Entonces Como C D Es siete veces A C Para yo tener La medida de A C Acá yo le voy a poner La letra Vamos a ponerle A minocula ¿Está bien? A esto le ponemos A minocula C D Es siete veces Esta medida O sea que Es siete por A más X A más X Muy bien Ahí está Ahora vamos a reemplazar En el otro dato ¿Quién es el B D? X más Siete A Más siete X Genial Desde B hasta D ¿No? X Más Siete A Más siete X Menos Siete A A B El A B es A Pero como es por siete Acá sería siete A Y esto es igual a Cuarenta Cuarenta Te va siete A con siete A Y me queda que ocho X Es igual a cuarenta El X toma Cinco Y ya está Justamente es lo que queríamos ¿No? El valor de X Perfecto También es sencillo ese problema A ver para el problema tres ¿Le salió alguien por ahí? ¿Dónde ponen sus respuestas en el chat? ¿Dónde ponen sus respuestas en el chat? ¿Salió el problema tres? Se tienen los puntos consecutivos A, B, C y D Tal que A, B es igual a B, D Ojo con eso A, B es igual Vamos a poner por acá A, B Y este es igual a B, D O sea que el punto C está incluido por este lado ¿Sí? Hay que tener cuidado con eso ¿Ya? Además te dicen que B, D también es igual a tres veces C, D Ojo con eso ¿Ya? Esos datos nos van a servir A, B es igual a B, D Y es igual a tres veces C, D Me dicen que el A, D mide doce Y me piden calcular C, D Ya vamos a calcular la medida de C, D Acá le ponemos entonces X Pero mira Si C, D vale X ¿Cuánto valdría A, B y B, D en función a X? A mí el problema me dice que C, D es X Entonces si yo reemplazo acá este C, D con por X Esto sería tres X Quiere decir que A, B mide Tres X Y que B, D también debe medir tres X Pero como acá yo ya tengo X Acá me faltaría Dos X ¿Cierto? ¿Cuánto es el total? Desde A hasta D Tres X Más dos X Y más X Es igual a doce La suma Seis X es igual a doce Y el valor de X sería Dos Y ya está ¿No? Justamente lo que nos piden Problema cuatro Sobre una recta subida Los puntos consecutivos A, B, C y D Y vamos a ver los datos ahora Va desde A hasta D Dato AC más BD Es veinticuatro Me pide acumular PQ Siendo P y Q puntos medios De A, B y C, D respectivamente O sea no importa donde pongamos el B Y el C Pero debemos tener presente Que tenemos a un punto P Que es punto medio de A, B Por eso que esto lo pongo igual Y tenemos a un punto Q Que también es punto medio Pero esta vez de C, D Y lo que me están pidiendo Es la medida que hay desde P Hasta Q A ver ¿Cómo sería eso? La medida que hay desde P Hasta Q A ver ¿Cómo hacemos para encontrar esos valores? Vamos a ponerle Una variable A los segmentos Por ejemplo Si acá yo le pongo M Ese también es M ¿Verdad? Por acá le voy a poner N Y si a esto le pongo R Ese también sería R ¿Cierto? Porque son iguales Hasta C ¿Cuánto es esta medida? Dos M Más N Más Ahora BD Desde B hasta D ¿Cuánto es todo esto? Sería N Más 2R Y esto es igual a 24 Operamos Y tenemos que 2M Más 2N Más 2R Es igual a 24 ¿Qué le puedo sacar a todo? Habla ¿Qué le puedo sacar a todo? Mitad 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 Entonces Acá me quedaría M más N más R Es 12 Pero Lo que me piden calcular a mí Que es desde B hasta Q Justamente es M más N más R Por lo tanto iré Que el X Es igual A 12 Sencillo ¿Verdad? Los problemas están fáciles ¿Eh? Vamos por este lado ¿A quién salió el problema 5? A ver ¿A quién salió el problema 5? Mira Mira 6 ¿A quién salió el problema 6? ¿A quién salió el problema 6? Esta vez son 5 puntos ¿No? Es una recta Donde se ubican Los puntos consecutivos A, B, C, D Y E Y te dan Este Una serie de razones O sea que Son Es una proporción ¿No? Y al final Te indican Que A, E Es 80 Y que cálculo es B, D Vamos a Hacemos una recta Para 5 puntos A, B, C, D Y En esta recta Tendremos Que la medida Desde A Hasta E No se nota la parte Donde está el A ¿No? Vamos a hacer un poco más Donde está Ya Dado La B Es igual A B, C sobre 3 Es igual A C, D Sobre 5 Y es igual A D, E Sobre 7 Aparte Hay otro dato Donde me dice Que el A, E Mide 80 Y me pide Calcular el valor De B Entonces A, E Mide 80 Acá vamos a poner 80 Y me pide Calcular este valor De B Hasta D Ahí está X A ver A ver Chicos ¿Qué hacemos Con la Ideas? Siempre que vemos Proporciones Le ponemos una constante ¿No? El A B Es igual A K BC Sobre 3 Es igual A K El 3 Está dividiendo ¿Cómo pasa Al otro lado? Multiplicando 3K CD Sobre 5 Es igual A K El 5 Dividiendo Pasa A multiplicar De E Sobre 7 Es igual A K Esto sería 7K ¿Qué entendemos Acá? Que la suma De todos Estos elementos El total Sería ¿Cuánto? K Más 3 K Más 5 K Más 7 K ¿Cuánto es esto? 16K Es igual A 80 ¿Qué valor Tomaría el K? 5 Entonces diré Que el X Que viene Desde B Hasta D Es igual A 8K Y como el K Vale 5 El valor de X Sería 40 Y ya está Problema también Sustiva Pregunta Si tiene dudas Pregunta Si hay que repetir Algo también ¿Cómo vamos Kiara? Tatiana Alanis ¿Todo claro? Matías A ver Respuestas Del problema 6 Para el problema 6 ¿Cuánto salió? Nada ¿No salió? Caterina Valeria Está en proceso ¿No salió? A ver Nos hablan de Debería ser El último punto E ¿Verdad? Porque ahí te dicen A, B, C, D Y D O sea Se pasaron Con una D Vamos a ponerle Hasta el D A, B, C, D Ahora ¿Qué relación hay Entre ellos? Yo sé que En los extremos Estarán el A Y el D Y me dicen que Dos veces A, B Es igual A tres veces B, C, D Y es igual A cinco veces C, D De esta forma Eran cuando eran Directas proporcional ¿No? Y de esta manera Cuando eran inversas ¿Te acuerdas En aritmética? ¿Qué se hacía? Además me dicen Que la D Es igual a treinta Y uno Lo que vamos a hacer Es Dividir Entre un número Que se pueda dividir Entre dos Tres Y cinco ¿Cuál será ese número? Para que no se altere Entre treinta Si yo dividiera eso Entre treinta Entre treinta Y entre treinta ¿Cómo me quedaría eso? A ver ¿Cómo quedaría? A, B Sobre quince S C Sobre diez Y C, D Sobre seis ¿Verdad? Y ahora Lo igual a una constante Eso quiere decir Que A, B Es como quince K B, C Es como diez K Y C, D Como seis K Por acá está el B Por acá está el C Y damos ¿No? Este es un quince K Un diez K Y un seis K Pero toda esta medida Vale treinta y uno Y si yo sumo esto Quince K Más diez K Más seis K Tiene que dar treinta y uno Treinta y uno K Es igual a treinta y uno El valor de K es Uno Ya tenemos el valor de K ¿Qué me está pidiendo del problema? Allá BD ¿Y quién es BD? BD Es dieciséis K Y como el K vale uno Simplemente sería dieciséis Y listo Los primeros Los primeros Son son sencillos Problemas de segmentos ¿Ya? Vamos a hacer los otros dos También para concluirlos Si hay algo Algo que repetir Pregunta No te quedes con las dudas Los problemas de hoy son para calentarlo Para ir midiendo el nivel De hecho Es un tema que Muchos de ustedes en colegio Ya no trabajan Y los que están en pre Peor aún Son temas que no se ven Regularmente Pero si no tienes esta base Y me preocupa Porque vino Un problema de estos En el último simulacro De Callao Entonces No es un tema El cual de cuidar ¿No? Siempre hay que tenerlo presente Seguimos Borramos la primera parte Chicos ¿Cuánto salió el problema siete? A ver Antes de borrar ¿Cuánto salió el problema siete? ¿Cuánto salió el problema siete? ¿Nadie todavía? Ya te voy a dar un minuto En el problema siete Me dicen En la reta En una reta subida Los puntos consecutivos A, B, C y D C es punto medio De B, D Y te ponen una razón Y te dan una medida de A, D Vamos a ver ¿Cuánto salió el problema siete? A, B, C es punto medio De B, D Eso quiere decir Que estas dos medidas Son iguales ¿Qué más? B, C es A, C Como tres es a dos B, C es A, C Ya, eso creo que está mal Porque B, C no puede ser mayor A, C, ¿no? Ya que B, C está incluido En A, C Y se lo ponemos al revés O lo cambiamos O lo cambiamos Seis Lo cambiamos Bien, vamos a ponerlo entonces al revés, ya. Que esta razón sea de 2 a 3, para que cumpla. Y me dicen que el AD mide 2. Cambia este dato, ¿verdad? De 2 a 3. Como empiezo a calcular CD, yo tengo que encontrar cuánto vale este valor. CD. Ahora. Ahora, vamos a ponerle una constante. Si acá le pongo K, y acá le pongo K, Y. Bc es 2K. Entonces acá le pongo 2K. Y el AC debería ser 3K. Pero como yo ya tengo acá 2K, me estaría faltando acá una K. Pero, esto se repite. Son iguales. O sea que eso también es 2K. Como todo el AD mide 12, entonces diré, 5K es igual a 12, y el valor de K, ¿cuánto sería? Si el 5 lo mueres a dividir. ¿Cuánto sería el valor de K? 2,4, ¿no? Pero a mí me están pidiendo el valor de X, que es igual a 2K. Multiplico por 2, y esto sería 4,8. Y ahí hay clave, ¿no? Tenemos que cambiar entonces S3 medios por 2 tercios. Y ya está. ¿Por el más 8 salió? ¿Salió por el más 8? A ver, aquí me le sale. Sobre una recta se ubica los puntos A, B y C, tal que AB es igual a dos veces BC. Eso se puede ir graficando. Pero tenemos, como te dije, la proporción entre esos segmentos. El AB es el doble de BC. O sea, que más o menos sería de esta forma, ¿no? ABC. ¿Ya está? Luego, los puntos medios M, N y Q. De AB, de BC y de MN. O sea, tenemos los puntos medios M y N, que son de AB y de BC. Bien, para empezar. Acá vamos a poner al M. Estos son iguales. Acá vamos a poner al N. Estos son iguales. Y el punto medio Q me dice, pero yo, ¿dónde voy a ubicar el Q? ¿A la derecha de B o a la izquierda de B? ¿Cuál es la dos? A ver, ¿quién me puede indicar esto? ¿El Q dónde iría? ¿A la derecha de B o a la izquierda de B? ¿A la izquierda? Claro. Vamos a recordar el primer dato. El primer dato me decía de que AB es el doble de BC. ¿Qué pasa? Si yo acá le pongo 2R, ese también sería 2R. Pero como AB es el doble de BC, si todo esto vale 4R, todo esto debería ser 8R. Entonces, esto de acá es 4R, y esto de acá es 4R. Desde M hasta N, ¿cuánto hay en total? ¿Cuánto hay en total desde M hasta N? 6R. ¿Ya? ¿Ahora te das cuenta por qué le puse 2R acá y 2R acá? Porque al hacer eso, yo sé que acá le voy a volver a sacar mitad. Si yo hubiera puesto R y 2R, acá yo tendría 3R. Y es trabajar con fracciones o decimales, ¿no? Lo cual no es conveniente. ¿Sí? Entonces, ahora sí. Entre M y N hay un punto Q. Entre M y N hay un punto Q. Y este punto Q señala la mitad. Y que esa mitad me va a entender de que acá hay 3R y de que acá hay 3R. ¿Qué me está pidiendo el problema? Me pide calcular QB. ¿Ya? Me pide calcular QB si es que la C es 24. Pregunta, chicos. ¿Cuánto hay? ¿Cuál es la medida desde Q hasta B? ¿Cuál será la medida desde Q hasta B? ¿Qué me puede indicar? R. Claro, pues. Si todo esto es 4R y hasta acá hay R, esta medida de acá, de QB, tiene que ser R. Pero el otro dato a mí me dicen que AC, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual el AC? A 24. Y si yo sumo todos estos segmentos, tendremos que esto es 12R. Como es 24, el valor de R es 2. Entonces ya sabemos que el QB es igual a 2. Y terminamos con los problemas de segmentos. ¿Ya? A ver, 10 segundos para pasar a ángulos. Bien. 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 Ya podemos pasar ángulos ¿Quién me puede definir lo que es un ángulo? A ver ¿Alguien que me defina qué es un ángulo? ¿Un ángulo es la unión de dos rayos en un mismo punto? Ya, es una buena definición La unión de dos rayos en un punto, en un vértice Claro, ese punto se llama vértice De hecho, esos forman el ángulo Pero el ángulo es el rastreo que hay entre esos rayos Ya, lo vamos a definir ¿Qué tipo de ángulo conocen? Vamos a volver a la primaria ¿Qué tipo de ángulo conocen? Agudo, recto El agudo, cuando es menor a 90 El recto, cuando el ángulo tiene 90 grados ¿Qué más? El octoso, cuando mide más de 90 Y el llano, cuando mide 180 Claro Pero también tenemos al ángulo De 360 360 El ángulo de 360 Una vuelta Muy bien ¿Qué más podemos recordar? Y cuando el ángulo mide más de 180 ¿Cómo se llama? ¿Te acuerdas o no? ¿A ver si se le conoce como ángulo? ¿En posición normal? No creo No ¿Te acuerdas? Los ángulos que tú ves en las figuras En los polígonos normales Son ángulos Conversos Y el ángulo mayor a 180 Es un ángulo No convexo O también le llaman Ángulo cóncavo ¿No? Este ángulo que está acá, por ejemplo Recuerda, eso también, ¿no? Ya lo sabías ¿Sí o no? Pero ahora vamos a trabajar con ángulos consecutivos ¿Ya? Vamos a trabajar con ángulos consecutivos Al igual que los segmentos Ya vamos a trabajar con los ángulos consecutivos A ver Se tienen los ángulos consecutivos A, O, B B, O, C Y C, O, D Mira Desde un solo vértice Vamos a trazar estos ángulos Con los puntos que nos están dando En este caso nos dan A, O, B, O, C Y C, O, D ¿Ya? Ahora, para trazar los ángulos También tenemos que tener Cuidado Con el tamaño que vayan a tener Acá ya tengo El A, O, B El B, O, C Y C, O, D Ahí está A este punto le voy a poner A Acá B Acá C Y acá D Este es el problema A1 de ángulos ¿Ya? Vamos a ver ¿Qué condiciones nos da el problema? Primero dice La medida del ángulo A, O, D Es igual a 6 veces La medida del ángulo B, O, C O sea que el ángulo A, O, D Es igual a 6 veces El ángulo B, O, C Además La medida del ángulo A, O, B Sumado con la medida del ángulo C, O, D Es igual a 75 grados Y me piden calcular La medida del ángulo B, O, C Este ángulo de acá Es el B, O, C Acá le voy a poner X ¿Se entiende el planteo? Paula ¿Se entiende el planteo? Sí Sí, ¿no? Los demás ¿Cómo van los demás? ¿Se entiende el planteo? Ya Entonces vamos a ponerle ahora letras Sí, también Acá también le puedo poner letras Pero vamos a poner letras De ángulos, ¿no? Por ejemplo A esto le voy a poner alfa Y acá le voy a poner beta Y diré El ángulo A, O, B Que es alfa Más el ángulo C, O, D Que es beta Es igual a 75 Y voy a trabajar ahora Con el primer dato En el primer dato Teníamos que La medida del ángulo O, D Que es alfa Más X Más beta Alfa Más X Más beta Es igual a 6 veces La medida del ángulo B, O, C Que es el X O sea que Alfa más beta El X Pasado a estar Es igual a 5X Pero por tanto Yo tengo que Alfa más beta Es 75 Y este es igual A 5X El 5 está multiplicando ¿Cómo pasa al otro lado? Dividiendo Por lo tanto El valor de X ¿Cuándo es? X vale 15 15 15 grados Y ya está Si entiendes Cómo se hace el planteo El problema se va a hacer sencillo ¿Ya? Los problemas de ángulos Y de segmentos Son iguales Pero Quizás por la visión Los problemas de ángulos Se hacen un poco más complejos ¿Ya? Con calma nomás Se puede repetir ¿Ah? Así que si no tienes algo Avisa Escríbelo Aunque sea por privado Para Para tenerlo en cuenta Bien No he entendido nada Hasta ahora Me equivocado Hasta acá Todo claro ¿Verdad? Ya Problema 2 Se tienen los ángulos consecutivos AOB BO6 COD Algo parecido Al problema anterior ¿Ya? Y esta vez me dan un día Para cambiar el margen Vamos a aplicar Lo diferente ahora AOB BOC Y COD Ahí está Ahora La medida del ángulo AOC Yo lo pongo así AOC Es igual a 80 80 grados ¿Está bien? La medida del ángulo AOB Es igual a 5 veces BOC Y la medida del ángulo AOB Menos la medida del ángulo AOB Es igual a 30 Es posible eso Es posible que la medida del ángulo AOB Menos la medida del ángulo AOB Sea 30 ¿Qué dicen ustedes? Si me piden circular COD Este dato que está acá Este dato que está acá Es el que está mal ¿No? Porque el ángulo AOB Está incluido en el ángulo AOB O sea que ahí no podría ser 30 ¿Qué podríamos hacer entonces Para que fuera el problema? ¿Qué podríamos cambiar? ¿Qué podríamos hacer entonces? ¿Ne� morir? A ver, vamos a ver. Si yo acá le pongo un ángulo tita, a o de él me dicen que es cinco veces b o c. O sea que todo este ángulo de acá tendría que ser cinco tita. ¿Cierto? Pero como acá yo ya tengo tita, lo que yo también puedo hacer es que estos dos ángulos sumen cuatro tita. Pero como acá ya está el x, a este ángulo le voy a poner cuatro tita menos x. ¿Es válido? Sí, ¿verdad? Ya está. ¿A quién podemos cambiar ahí para que salga? Sí. ¿Qué tal si en vez de a o de le ponemos c o de, ya que ese sea el cambio? Si yo aprovecho ese dato, diré que a o b, que es cuatro tita menos x, restado por c o de, que también es x, es igual a treinta. Por otro lado, la medida del ángulo a o c, dice que es ochenta. Y el a o c es igual a cinco tita sumando menos x. Y esto es ochenta. ¿Cómo hago para encontrar uno de los dos valores? ¿Cómo hago para en estas dos ecuaciones encontrar uno de los dos valores? Así no nos salga claro, mira. A ver, ¿cómo podría ser? Multiplico por todos. Diez tita menos dos x es igual a ciento sesenta. Y esto de acá lo voy a restar así. Lo resto de esta manera. ¿Por qué? Diez tita menos cuatro tita, seis tita, menos dos x. Menos por menos se hace más. Dos x se van. Y ciento sesenta menos treinta. ¿A qué es igual? A ciento treinta. Pero ojo, ojo que yo quiero calcular x. ¿Ya? Yo quiero calcular x. Y no pita. Entonces, no hay que hacer decimales. No hay que hacer decimales. Yo me quedo por la mitad. Están por la mitad. Tretita. Es igual a sesenta y cinco, ¿no? Lo voy a aproximar. Tita es casi veintidós. Ojo, casi veintidós. ¿Ya? No veintidós. Por eso lo voy a poner aproximado. Entonces, multiplica. En cualquiera de los dos. Si agarro en este cuatro por veintidós es ochenta y ocho. Menos treinta, cincuenta y ocho. Y entre dos, ¿qué valor toma el x? A ver, ¿cuánto es el x aproximado? Remajando. Veintinueve, ¿no? Veintinueve grados aproximado. Esa debería ser la respuesta. La pizarra ya no se ve ahí donde usted está escribiendo. Nada, ya. Veintinueve nomás ahí. Veintinueve aproximado. ¿Ya? Ese sería el valor de ahí. Pero cambia ese dato, ¿ya? Ese dato que está mal cambio. Siempre pasa ese problema. Problema tres, a ver. Antigua, salió el problema tres. Antigua, salió el problema tres. ¿Salió? A ver, por ahí. ¿Quién me da respuesta? Iba a ver tu primer puesto este año. Para creerte. A ver, Ademir, ¿qué hiciste en el problema tres? Cuéntanos. Gracias. 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 En la figura En la figura La medida de D o C La medida del ángulo D o C Es el doble de la medida del ángulo A o B O sea que si el A o B Yo le pongo un número de C Pues tita Tita, no sé Eso sería el doble Dos tita ¿Cierto? Y dice Si la medida formada por las bicentrices De los ángulos A o B Y C o D Ojo La medida de los ángulos formados Por las bicentrices de los ángulos A o B Y C o D Es 14 Entonces me pide calcular A o D 14 es muy poco creo A ver Si yo sé que voy a trozar el M6-3 Me conviene ponerle acá tita Me conviene ponerle tita O un ángulo que pueda tener mitad Pero si acá yo le pongo el doble Es dos tita Acá sería tita y tita Eso también cambia A cuatro titas ¿Sí o no? Y le pondría dos titas por aquí Y dos titas por aquí Pasa un extraño porque me dicen Que esas bicentrices Vayan a formar 14 grados Yo creo que es muy poco Pero vamos a ver ¿Qué más de este problema? Le pide intercular También el ángulo A o D Acá le ponemos X No me vayas a decir Profesor, este ángulo acá es 180 Por si acaso Porque eso no cumple Pero sí puedo asumir Que esa suma Es igual Vamos a ponerle 140 Ya para que tengan más lógica Ya Vamos a ponerle 140 Por cualquiera de los dos lados Si yo en este lado Estos ángulos forman 140 Este otro ¿Cuánto formará? Lo que le falta para una vuelta Si no ¿Cuánto es eso? Profesor ¿Sí? Este En el problema dice Que A o D Mide dos veces B o C A ver En el problema Ah, también me dicen Que el A o D Mide dos veces B o C O sea que Si yo acá le pongo X Esto sería el doble ¿No? Ya está Sí Ya Mira Si yo le pongo a esto de acá 240 que me indican ¿Cuánto sería el otro? Lo que le falta para completar la vuelta 220 220 220 220 Ya Ahora Vamos a ver si sale por ahí ya 3 tita más 2X Es igual a 220 Por el otro lado 3 tita más X Es igual a 140 Si yo lo resto X Sería igual A 80 ¿No? Pero a mí no me piden X Me piden el ángulo A o D Que es 2X Y eso debería ser 160 ¿Ya? Cambian esos datos A ese ángulo que dice 14 Le ponen 140 Para que salga Y ya está Vale Para el problema 4 ¿No? Ahí tenemos un ángulo recto Ahí tenemos un ángulo recto Tenemos Los puntos El D C B Y A Donde si te das cuenta Acá me están poniendo un símbolo Que significa que ese es un ángulo recto ¿Está bien? ¿Qué más? La medida del ángulo A o C Me dicen que es 80 O sea que si acá yo le pongo un valor A este ángulo Tiene que ser 80 grados También me dicen que la medida del ángulo A o B A o B Menos la medida del ángulo D o E Es igual a 10 grados Ya Y me piden calcular la medida del ángulo C o D A ese de ahí le vamos a poner una C o D Es esto de acá Para utilizar este dato de acá Yo voy a decir que la o B Es igual a 10 grados Más El D o E Si yo Al D o E Le pongo una letra Pita por ejemplo ¿Ya? Entonces El lado B Que es esto de acá Sería Pita Más 10 ¿Cierto? A ver ¿Cuánto sería el ángulo B o C? Según lo que tengo yo ahí ¿Y qué otra relación Encuentro con la X? Eso es lo que debo buscar ahora ¿Ya? ¿De dónde sacamos esos datos? A ver Ideas Mira Como todo esto es 80 Yo acá tengo tita más 10 O sea que a esto de acá Yo le puedo poner 70 Para que complete los 80 Pero le quito tita Para que No alteren los 80 ¿No? Y yo tengo dos datos ahora Primero voy a sumar Tita más X Más este 80 Tita Más X Más 80 Y eso es Media vuelta 180 Tita más X Es igual a 100 Primer dato Segundo Si yo sumo el X Con el ángulo C o D Que es 70 menos tita Eso tiene que ser 90 O sea que X menos tita X igual a 20 Entre esas dos Ecuaciones Entre esas dos ecuaciones ¿Qué puedo hacer Para encontrar el X? Sumarlas Si yo sumo esas ecuaciones Tita con menos tita Se va X con X 2X Y 100 y 20 120 ¿Qué valor tomaría el X? Vas a dividir El 2 Y esto sería el 60 A ver Mastícalo X ¿Qué valor tomaría el X? Bueno Chí ¿Qué valor tomaría el X? ¡Mostặ bullying! ¡Mostặ bullying! Ya sé que hay que salir de los problemas, ¿ah? Cuando te das cuenta ya se ponen un poco más difícil ya. En un momento voy a empezar a hacer preguntas directas. A ver chicos, ¿respuestas para el problema 5? ¿Hay o no? Se tienen los ángulos consecutivos A, O, B, B, O, C y C, O, D. Y se trazan las bicentrices O, P y O, Q de los ángulos A, O, B y C, O, D. Ok, ya. Vamos a graficar el problema muy parecido a lo que ya hemos venido trabajando en los primeros problemas. Borramos. Me voy a quedar con la gráfica. Esta gráfica me va a ayudar. ¿Sapia, no te acuerdas que hay en la bicentriz? ¿Sapia, no te acuerdas que hay en la bicentriz? ¿Sapia, no te acuerdas que hay en la bicentriz? ¿Qué es una bicentriz? ¿A mí me preguntó? Una bicentriz es aquella línea notable que separa un ángulo en sus dos mitades. Ya, claro, en dos iguales. A ver, en este caso, me dan los ángulos consecutivos que vemos ahí en la pizarra. A, O, B, B, O, C y C, O, D. Dice que se trazan las bicentrices O, P y O, Q de A, O, B y C, O, D respectivamente. Entonces, O, B es la bicentriz de A, O, B, que estará por acá. Y O, Q es la bicentriz de C o D, que estará por este lado. Ahí está. Ahora, como son bicentrices, yo acá puedo poner que esta de acá se había partido en alfa y alfa, y por acá en beta y beta. ¿Está bien? Ahí están mis bicentrices. Ahora, P o Q, te dicen que mide 80. O sea que esta medida de acá, desde P hasta Q, mide 80 grados. ¿Vale? Y B o D, te dicen que mide 130. B o D es esta medida de acá. Y esto es 130. Lo que ponemos en colores para que lo diferencies, ¿sabes? ¿Qué más? Me piden calcular A o C. Entonces, esto es lo que yo quiero calcular. A este ángulo B o C, le voy a poner también una variable. Variable, tita. ¿Está bien? Si yo aprovecho el ángulo B o Q, tengo que alfa más beta y más tita es igual a 80. Si yo trabajo con el otro ángulo, que es B o D, tendría que tita más 2 beta es igual a 130. Y si yo trabajo con el lado C, tengo que 2 alfa más tita es igual al X. Pero yo primero tuve este dato. Ahora yo voy a trabajar con estas dos ecuaciones. ¿Cómo? Sumándolas. Si yo la sumo, 2 alfa más 2 tita más 2 beta es 130 más X. X es lo que yo quiero, ojo. Pero si la suma de alfa más beta más tita es 80, ¿cuánto será la suma de sus dobles? 360. 160. 160. Ah, sí, 160. Y esto es 130 más X. Por lo tanto, ¿qué valor toma el X? 30. ¿Aprendiste, Valerí? Ya estaba un poquito más pesado el problema por el desarrollo. Porque yo aseguro, ¿ya? Por ahí Ademir también que está en YouTube. Aseguro que tú estás tratando de encontrar los valores de las variables. Estoy casi seguro de eso. Y no es necesario, pues. ¿Qué valor? A veces hay que trabajar directo con lo que te piden, con una variable, ¿no? Antes de encontrar los otros valores, ¿no? Con dos ecuaciones tú no puedes encontrar tres variables. Es imposible. Así que lo recomendable es incluir una nueva variable para despejar. Seguimos, entonces. Después voy a tener el curso de lenguaje, si no me equivoco. Para que no se cansen con los números. A ver, respuestas para el problema 6. A ver, respuestas para el problema 6. Ese problema de ángulos es similar a uno de los segmentos que ya hemos visto. Ya, solo que esta vez lo han llevado el problema a ángulos. A ver, ideas, sugerencias. Ahora, acá hay un detalle, ¿no? Te dicen que te mencionan un término que no es muy común, dado el par lineal. ¿Qué te hará decir eso? ¿Qué te hará decir por par lineal? ¿Quién se anima a dar una definición? Es un par lineal. ¿Qué te hará decir? La palabra lineal, ¿de qué te suena, pues? Son dos ángulos que salen a partir de un ángulo lineal, que ya sabemos que es el ángulo de... 180, ¿no? Ahora, me dicen que estos ángulos se diferencian en 60. Estos ángulos se van a diferenciar en 60. Ojo. ¿Cuánto sería un y el otro? ¿Cuánto sería un y el otro? Para que se diferencien en 60, uno tendría que ser 60 y el otro tendría que ser 120. ¿Cierto? ¿Cierto? Pero yo no voy a poner esos ángulos. No voy a poner estos ángulos porque a mí me dicen que acá va a ocurrir algo más. Te van a trazar bicetrices, justamente en estos ángulos. ¿No? La bicetriz del primero... Estaría por acá. 30, 30, ¿no? Y la bicetriz del segundo estaría por acá. 60, 60. 60. Pero además... Pero además... Me dicen que para este ángulo P o Q... O P o Y es... P o Y, ¿no? P o Y... Se traza una bicetriz... O Z. Una bicetriz para ese ángulo. Y ya está. Voy a poner esa bicetriz por acá. Y ese sería el O Z. ¿Y qué es lo que me están preguntando? El ángulo... B o Z, ¿no? Este es el ángulo B, porque recuerda que acá está el A y acá el Z, ¿no? Y me están preguntando este ángulo que está acá. X me voy a llamar. A ver... Ya te di todo. ¿Cuánto valdría ese X? ¿Cuánto vale ese X? ¿Cuánto vale ese X? No, no. ¿Cuánto vale ese X? Vale. Lo a lo menos. ¿Por qué? Trabajen chicos ¿Cuánto? Treinta Treinta ¿Están conformes los demás? ¿Hay alguien que tenga otra respuesta? ¿Hay alguien que tenga otra respuesta? A ver Yo sé que este ángulo es treinta Que este ángulo de acá también sería treinta Y acá le formamos sesenta y sesenta ¿Cierto? Pero Mira, mira esto Mira, mira ¿Qué ángulo forma P o Y? Si acá yo tengo treinta y acá yo tengo sesenta Para completar el ángulo plano, esto sería noventa ¿Y cuánto es la bicentriz De un ángulo recto? ¿En cuánto se parten esos ángulos? Cuarenta y cinco y cuarenta y cinco Entonces no creo que eso sea treinta Ya que esto de acá va a ser cuarenta y cinco Y si eso es cuarenta y cinco El valor de X sería Quince ¿O estoy mal? No tienes por qué llenar todos los datos tampoco, ¿no? Al llenar todos los datos Lo más probable es que te confunda A ver Problema siete Para que te recuperes Dado los ángulos consecutivos A o B y B o C Tal que A o C es ciento sesenta Y la medida del ángulo A o B Es mayor a la medida del ángulo B o C A ver, acá voy a ver si es La medida del ángulo A o B Es mayor a la medida del ángulo B o C Entonces, esto es un gráfico Considerable para el problema, ¿no? Ya que el ángulo A o B Es mayor al ángulo B o C Y todo el ángulo A o C Viene ciento sesenta Sí, podría decirse que sí Luego se trazan las biciclises O M de A o B Y O N de B o C Pero luego también ponen la biciclis O P de A o N Y O Q de M o C Vaya Vamos a ver Cómo nos va Primero tenemos Primero tenemos La biciclises O M Y O M Que son las más fáciles Esta de acá Es el O M Y es biciclis de este ángulo, ¿no? De la B Y luego tengo El O N Que es biciclis De este ángulo B o C O N O N Ahí está Ahora Hay una biciclis O P Para el A o N O sea que esa biciclis Estaría por acá más o menos El O P Y tengo el O Q Para el M O C Y esa biciclis Estaría más o menos por acá El O Q Ahí está Y me están pidiendo Calcular La medida De P o C Justamente Esta medida Así Yo ya lo grafiqué ¿Tú lo puedes resolver? Se me hace familiar Este problema Lo he visto En un examen de admisión No me acuerdo de dónde P o Q ¿Cómo calculamos P o Q? Dato A o C Es 160 Ya No me dan Otro dato No me dan una diferencia Entre los ángulos No conozco cuánto vale cada uno Entonces yo primero Le voy a poner acá Alfa Ojo que acá también sería alfa Y a este le voy a poner Beta y beta Como 2 alfa Más 2 beta Es 160 O sea Ancho más beta Sería la mitad Que es 80 Simple dato ¿Está bien? Un simple dato Ahora ¿Cómo trabajamos Con los datos De las otras bicentrices De P y de Q? Porque P también es bicentriz P O P Es bicentriz El A o N O sea Que estas medidas Son iguales Mientras Que O Q Era bicentriz ¿De quién? De M o C ¿No? O sea De esto de acá Esto es igual A esto de acá A ver ¿Con qué trabajo eso? Ahí está el detalle Ideas Sugerencias B O ¿Con qué acuerdo? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Ą stress ya, lo hacemos a ver tenemos este dato que estos ángulos limpios ¿no? suman 80 pero yo también puedo conocer ¿cuánto mide el ángulo M o N? ¿cuánto sería la medida del M o N? como el M o N es lo que resta de lo que yo ya saqué acá eso también sería 80 recordarás que todo era 160 ¿no? ¿confirma por favor el dato? ¿160? sí, todo perfecto genial entonces ¿puedo ponerle datos? ¿o podemos ponerle un valor a esto? ¿puedo ponerle datos? mira primero trabajamos con lo de verde o con lo de naranja sería lo mismo porque en ambos lados se está repitiendo lo mismo ¿no? ojo que A o B y B o C no son medidas iguales pero me dicen que hay una variación que el A o B es mayor que el otro ¿ya? entonces no podemos asumir nada porque me dan esa indicación lo que vamos a tener que hacer es quizás poner variables ¿no? o buscar una situación ¿cómo lo hacemos eso? vamos a empezar a trabajar con el OP ¿ya? el OP está dividiendo a A o N en dos ángulos iguales pero hasta acá yo tengo alfa si a este pequeño ángulo yo le pongo una letra no sé por ejemplo M todo este ángulo de acá tendría que ser ¿cuánto? alfa más M también ¿sí o no? y lo mismo voy a hacer con el otro si este es beta y el Q es la micetriz desde M o C acá le voy a llamar N ¿cuánto sería todo ese ángulo? este otro ángulo que es lo mismo también sería N más beta ¿ya? vamos a seguir trabajando con eso ahora el X yo lo puedo asumir entonces de dos maneras ¿no? porque si yo veo el M o N yo tengo que es la suma del ángulo M más el ángulo X más el ángulo N que está acá esto es 80 pero ahora ¿de dónde yo saco el M más N? ¿de dónde yo puedo sacar el M más N? profesor pero este M y N ¿no serían igual que alfa y beta? no porque son alfa y beta la suma de alfa y beta es la mitad de todo el ángulo porque ahí dice que A A A O P A O P es bicetriz algo así decía claro eso sí vamos a aprovechar la bicetriz lo que está de verde es alfa más M ¿ya? por este lado lo que está de verde es X más N ahora lo que está de naranja lo que está de naranja en este lado es N más beta y lo que está de naranja por este lado es M más X ¿qué pasa si yo sumo estas ecuaciones? esta sería alfa más beta más M más N ¿y a qué es igual? M más N más 2X pero M más N con M más N se van y yo ya sé cuánto vale el grafo más beta que es 80 y como esto es 2X por lo tanto el valor de X sería 40 no era necesario trabajar con el O M entonces solo era igualar esta bicetrisis que puse de color la segunda bicetrisis anótalo está interesante a ver problema 8 ¿alguien le salió el problema 8? se ve un poco más sencillo dos ángulos complementarios ¿qué son ángulos complementarios? ángulos que suman 90 grados ángulos que suman 90 grados ángulos que suman 90 grados entonces yo puedo decir que un ángulo A sumado con un ángulo B es 90 y son ángulos complementarios ¿cierto? calcular la medida del menor si se sabe que el suplemento de la diferencia de los mismos es 114 114 ¿y qué es el suplemento ahora? el suplemento de la diferencia es igual a 114 el suplemento es lo que le falta a este valor para llegar a 180 o lo mismo que decir 180 menos ese valor y esto de acá es 114 si esto lo mando al otro lado como positivo el 114 se pasa a restar o sea que el A menos B ¿cuánto tiene que ser para que se cumpla esto? ¿cuánto tendría que ser A menos B? 66 pero también tengo que A más B es igual a 90 por ser complementarios y ya está ¿no? si lo sumo calculo el mayor si lo resto calculo el menor vamos a hacer ambos 2A es igual acá a 156 ¿no? ¿cuánto sería el valor de A? 78 y si ya tengo el valor de A entonces ¿cuánto sería el valor de B? reemplacen cualquiera de las dos ecuaciones y el valor de B es 12 ¿verdad? ¿me piden el mayor o el menor? ¿me piden el mayor o el menor? menor el menor el menor como me piden el menor esa sería mi respuesta y ya está completamos los problemas ¿no?